Música En cuanto a la cancha, surdontes y robitos, valientes y audaces, desplazan la calle. Se ven la maldita de los delanteros, un recio portero que apunta tenaz, temblando el acero contrario a gente. Los nombres de tígeres, de lince al lugar, tígerita la barra, de cual de patricio, se llama a Antonio, el niño es tirado. Si chiquitina ma canta, ni un noy, si acerde de ten gol. Música ¡Gracias! ¡Gracias!